Estamos de vuelta en este martes, yo quiero saber, a ver señor Lavos, cuéntame, ¿cómo quedó la noche de martes? La noche quedó así, tres competencias, dos nulas, una naranja, 100 azul, 300 naranja la noche es... ¡Naranja! Uy, pero qué punteo más bajito de los chicos de hoy, qué noche, 300 puntos nomás para el equipo naranja y 10 para el equipo azul. Y él y Pataki se ponen la capa de heroína del equipo naranja y se lleva la victoria de la noche de los cítricos. Nos vamos a ir ya, pero no se pierda mañana, les mandamos un beso, un abrazote, descansen y esto fue Combate Internacional de la Catarina. ¡Feliz noche, Intermoda! Gracias por estar conectado con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!